Ok, leoncita, les tocó contra la Waisu Eh, plebe, díganle, Mike, venga a jugar, ¿qué onda? Ah, me sueltas a la chica Sumo Está muy cotizada, está difícil poder encontrarla Verá que últimamente está trabajando de modelo, ya de todos lados, de aquí para allá Pues sí, con el cuento que se va a ver, es más mejor, se vas a ocupar que antes No, de puro coraje empezó a entrar un chingo de juegos y la chingada Eh, plebe, me hablaron del Senran Kagura Ahí sí aprecian a las ninjas chichonas El pinche Sakurai ni le quiso hablar Sobre, pues, pásale el control al idol Ah, no, le toca la Yuridia No, la que toca es la Yuridia ¡Ey, no, verdad, pasando, desgraciado! No, no, si hasta salió Fall Guys, ya viste Ay, 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 sí es cierto que salió un Fall Guys junto con el Terry Como que le dijo, eh wey no te invité el Smash, pero el Fall Guy si, que onda Como para compensar, verdad Ah, me la soltaste la chicasumo y aprovechó para partirme la moda Ten cuidado en la Loni Karateka, plebis No le gusta que le diga Loni Karateka Verga Si, no le gusta Es que todavía no ha ganado el control, le pegué tantito, más con el abanico Y ella es puro coraje Entonces vas a hablar a las chicas, como vas a ver ¡Pacate!